Solo quiero decirte que te amo mi amor Hoy comienza mi más hermoso sueño Solo quiero despertar en la muerte Hoy comienza mi más hermoso sueño Solo quiero despertar en la muerte En tristezas y alegrías De amar en mi amor En salud y enfermedad Te amaré mi amor En lo próspero y adverso Te amaré mi amor En tormenta y sosiego Te amaré mi amor Mi vida eres tú Pase lo que pase Estaré a tu lado amor Para siempre Mi vida eres tú Pase lo que pase Estaré a tu lado amor Para siempre Tú eres corazón Te amo Te amo Saludos A los pasantes de la gestión 2020 Señores Germán Flores Camacho Y los Mila Cruz de Flores Max Ticona Max Ticona Valvoa Y Marisol Morales de Ticona De transporte pesado Internacional Hoy comienza Hoy comienza mi más hermoso sueño Solo quiero despertar Solo quiero despertar en la muerte Hoy comienza mi más hermoso sueño Solo quiero despertar en la muerte En tristezas y alegrías Te amaré mi amor En salud y enfermedad Te amaré mi amor En lo próspero y adverso Te amaré mi amor En tormenta y sosiego Te amaré mi amor Mi vida eres tú Pase lo que pase Estaré a tu lado amor Para siempre Mi vida eres tú Pase lo que pase Estaré a tu lado amor Para siempre Mi vida eres tú Mi vida eres tú Pase lo que pase Para siempre Para siempre Estaré a tu lado amor Para siempre Estaré a tu lado amor Para siempre Para siempre Para siempre Estaré a tu lado amor